La cadena de tiendas OXXO informó que ante los hechos de violencia que se registran en algunos municipios en Sinaloa, se están tomando medidas de seguridad para resguardar a sus empleados. En OXXO estamos aplicando medidas preventivas en algunas tiendas de Sinaloa para resguardar el bienestar de nuestras y nuestros colaboradores ante las condiciones de inseguridad en el estado, dijo el Área de Comunicación Corporativa de Fomento Económico Mexicano, FEMSA, propietaria de la cadena minorista. De acuerdo con OXXO, dichas medidas varían en cada municipio y tiene el reporte de que todos sus colaboradores se encuentran bien. Esperamos que pronto se restablezcan las condiciones de seguridad en la entidad para retomar operaciones con normalidad, dijo la compañía. En julio pasado, OXXO y su división de combustibles cerró algunas de sus tiendas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ante la extorsión que se estaba registrando en el municipio y que afectaba a sus colaboradores. Suspendimos la operación de nuestros negocios en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debido a actos de violencia que pusieron en riesgo la integridad de colaboradores en dicho municipio, dijo entonces la compañía. El Universal y suscríbete a nuestro canal.